Lluvias Xochitl, Guadalupe Hernández Ramírez Américo Carlos Escudero Cervantes Ana María Silva Lara Muchas felicidades Muy bien Pues también quiero que le demos un fuerte aplauso a Ricardo Que nos brindó su colgada Gracias Vamos a acabar con cinco segundos de palabras No, yo no tengo el color Escuchen por favor No, pues nada más felicitarlos Porque pues es un logro más, ¿no? Que tiene Que bueno que se superan Que les gusta aprender No quedarse en la nube Y seguir aprendiendo Pues felicito a todos Que bueno que ya existen más terapeutas Holísticos Muchas felicidades A todos Quiero darles las gracias a todos Hoy se me quitó el diálogo Un aplauso Gracias por ver el diálogo Gracias por ver el diálogo Gracias Gracias a ti Quiero que le demos un fuerte aplauso a Bere Que me ha estado apoyando en todo Gracias al maestro Reforzando conocimientos Y pues felicidades a todos Bienvenidos Bienvenidos Es un placer Un gusto conocerlos A muchos no los conocía El curso me deja No un final Un principio definitivamente Para muchas cosas Y muy agradecida contigo Alex Lo que necesitas Cuentes conmigo Muchas gracias Felicitarlos a todos Un muy buen grupo Y este Bueno Es reconocimiento de otro arte Gracias a Alex Por su tiempo Y su enseñanza Y ojalá que a todos sirva Y se beneficie Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos A todos A todos A todos Cada uno A enseñar algo Gracias a ustedes Los quiero mucho Muchas gracias Se respondió Manita Muchas gracias Gracias a todos Quiero que me Muchísimas Felicidades Aplausos